Miren esta última noticia, dice un especialista en leer los labios desvela el brutal comentario del rey Carlos III a la reina Camila en plena coronación, atención, dice la coronación de Carlos III y Camila sigue generando expectación, pues de la ceremonia que se celebró el pasado 6 de mayo se han analizado los acontecimientos, los actos, incluso los gestos y mensajes más íntimos que los nuevos reyes del Reino Unido y su familia compartieron ante el pueblo británico que los observaba frente a la abadía de Westminster. Una muestra de la curiosidad que ha despertado en los últimos días el histórico acto que se celebró después de 70 años ante miles de ojos a parte del público, eran más de 2.000 los invitados entre los que estaban los reyes de España, Felipe VI y Leticia, es el análisis que algunos expertos han realizado para saber qué se dijo la familia en el evento. Dice, nunca podemos estar a tiempo, siempre hay algo, eso es aburrido. Según un experto en lectura de Lapios de Sky News, esto es lo que Carlos III le habría dicho a Camila al comprobar que los príncipes de Gales no estaban listos, tal y como recoge el Daily Mail. El primogénito de Isabel II dijo esta frase en el interior de la carroza del jubileo de diamante. De cuando William de Inglaterra, heredero del trono, juró lealtad a su padre, éste le dijo, yo, Guillermo, príncipe de Gales, te juro mi lealtad, fe y verdad te guardaré como tu asallo de vida y muerte. Que me ayude Dios, te lo agradezco, Guillermo, le respondió su padre, según cuenta Després. Uno de los invitados más observados fue también el duque de Sánchez, quien tras depicularse junto a su mujer, Meghan Marker, de la familia real, dejó de estar presente en la mayoría de las ceremonias y citas en las que figuran el resto de los miembros, como su padre, Carlos III o su hermano William. Con ninguno de ellos mantuvo acercamientos y en una conversación que el príncipe Harris mantuvo con Judd Grossman, el marido de su prima, la princesa Eugenia, se pudo leer, es triste, estoy harto e intentando hablar con él. No se sabe a quién se refiere exactamente, aunque todo apuntó a que podría ser el rey o al heredero de la corona. Pues ahí lo tenemos, en todos los lados secuestrarán, no solo iba a pasar en la Casa Real Española, bueno, la Casa Real Inglesa yo creo que es todavía casi peor, después del espectáculo lamentable que dio Carlos con la princesa Diana, luego su relación adultera con Camila Parker-Waltz y todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, y sobre todo el mensaje que finalmente Diana de Gales le entrega, creo que a uno de sus guardaespaldas o algo así, diciendo que ella cree que su marido la quiere asesinar y no sería la primera vez que un rey asesinar, un rey británico asesinara a su mujer o a su esposa, o en fin, y lo vimos en Enrique VIII y en otros reyes que cometieron verdaderas barbaridades, cosa que no ha ocurrido todavía en la monarquía española. De manera pues que también hay una diferencia muy grande entre unos y otros. Y otros, todavía hay clases.